Estamos con Saray, jugadora del Madrid femenino. ¿Qué valoraciones tienes del partido? Bueno, al final sabemos que venía un gran rival a nuestro campo. También tenemos el hándico que estábamos en casa. Y bueno, sabemos que es un equipo que mueve el balón muy bien. También habíamos visto de ellos que constantemente necesitan tener el balón y crean muchas ocasiones. Hay mucha movilidad, mucho cambio de posiciones. Y siempre te crean muchas ocasiones. Al final nosotros hemos hecho nuestro partido, nos hemos replegado bien, nos hemos querido defender bien. Y también hemos tenido nuestras opciones. Ha habido cuatro ocasiones contra porteras, creo que han sido. Lo único es que al final no hemos estado acertados de cara a portería. Y ellas prácticamente lo que han tenido. Es verdad que ha habido más ocasiones. Pero de cara a portería han estado mucho mejor que nosotras. ¿Señalabas que jugar en casa ha sido un hándicap? ¿Os ha perjudicado al fin y al cabo? No, no. Yo creo que siempre jugar en casa es bueno porque es donde estás entrenando día a día. Es un campo con una dimensión muy grande. Nosotros ya más o menos nos estamos acostumbrando a ello. Estamos con nuestra afición también. Era un derbi, que es un partido muy bonito de jugar. Que todas teníamos muchas ganas de que llegase. Y al final hay que sacar lo positivo y no quedarnos con que el partido no hemos perdido un 0-3. Y bueno, a pesar de la derrota, jugar el primer derbi madrileño en primera división es ilusionante al fin y al cabo. Sí, es lo que te digo. Los derbis siempre son partidos especiales. Son de otra casta y estábamos deseando que llegase. Aquí en casa sobre todo, con tu afición. Y bueno, la experiencia muy buena. Es el primero que hemos vivido y hay que quedarse con las cosas buenas. Bueno, es un rival fuerte, que igual que ellas tienen el balón, también luego recuperan fácilmente. Son gente que va bien a la presión. Y bueno, nosotros también hemos tenido esos nervios a la hora de recuperar el balón y de no tener esa paciencia y esa tranquilidad. Pero bueno. El primer gol del Atleti hemos visto que la rematadora ha estado libre de marca. ¿Podemos decir que al equipo le cuesta defender al balón parado? Bueno, creo que ahí tendremos que ver el gol y creo que ha sido un error de fallo de marca. Creo que tenemos que asumir a la hora de marcar quién tiene que marcar a cada jugadora y seguirla. Y creo que no podemos cometer estos errores que al final nos podríamos haber ido con un 0-0 al descanso y podría haber sido más igualado el partido. Pero bueno, al final te metes en ese gol y te vienes abajo. Tras ese primer gol, como te he dicho, Alba Mellado ha ejecutado un tiro justamente nada más sacar del campo. ¿Significa eso cierta desesperación por parte del equipo a la hora de buscar el gol? Bueno, no sé si ha sido decisión de la jugadora o decisión del míster de hacer eso. Nosotras no tenemos tampoco ensayado ese saque de centro. Pero bueno, a lo mejor ha visto adelantada la portera. Y tanto Mirade como Jade tienen un buen disparo y bueno, ha decidido eso y ya está. Bueno, pues somos un equipo que nos gusta mucho tener el balón y cuando no lo tenemos sufrimos mucho en defensa. Precisamente es una de las cosas que debemos de trabajar más a fondo todavía. Pero bueno, a pesar de eso creo que hemos sabido manejarlo, aunque no hayamos tenido la posesión del balón. Pero creo que hemos plantado cara, hemos hecho lo que hemos podido. ¿El 0-3 es un resultado demasiado abultado? Bueno, tal vez, pero también hemos tenido ocasiones que hemos fallado de Caragón. Y bueno, pues eso también hay que pulirlo porque esas ocasiones hay que definirlas bien. Pero bueno, nosotras vamos partido a partido e intentaremos que la siguiente jornada no vuelva a suceder e intentaremos sumar. ¿Qué problemas has tenido individualmente a la hora de enfrentarte a la defensa rival? Bueno, problema ninguno. Lo único que te hace es mucho correr, ¿no? Entonces al final para una delantera es muy complicado porque estás muy cansada, ¿no? Cuando te toca atacar se nota que te aminoran las fuerzas. Yo no creo que hagan referencia al Real Madrid. Lo que pasa es que son cánticos que, si tú vas al Bernabéu o escuchas unos cánticos, vas al Atlético de Madrid y te escuchas los mismos y vas a la Real Sociedad y escuchas, o sea, cualquier estadio de España, son los mismos cánticos cambiando el nombre a quien conozca y vaya a los campos de fútbol. Yo suelo ir, me gusta ver fútbol y, no, yo creo que no hay relación con el Real Madrid. En referencia al apelativo vikingos, incluso en los cánticos del Atleti, ¿sigue siendo un método genérico? Pero es que es problema del Atlético de Madrid que nombren esa palabra hacia nosotros y que nos hagan esa alusión. Si ellos nos quieren relacionar con el Real Madrid es su problema, pero nosotros no tenemos nada que ver. Muchas gracias y muchas gracias. Gracias, Jesús. Vale. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias.